Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Los sextillizos que no tenían posibilidades de sobrevivir aparecen celebrando su graduación. Chris y Diamond Harris tienen una familia excepcional y poco probable en este mundo, a la que los médicos catalogaron como un verdadero milagro, y ahora celebran un logro bastante difícil para muchos. En el 2002, esta pareja de Birmingham, Alabama, se preparó para celebrar el nacimiento de sus sextillizos a través de una cesárea de emergencias, cuando Diamond solo tenía 26 semanas y media de embarazo. Los pequeños hermanos Harris con horas de nacidos. Casi 18 años después de ese gran día, los pequeños milagros de estos esposos han conmovido a todos con una emotiva fotografía en la que se les observa con toga, y dirrete celebrando juntos su graduación de secundaria. Los Harris son los primeros sextillizos afroamericanos que sobreviven, y se gradúan de high school en los Estados Unidos. Las dos jóvenes y sus cuatro hermanos varones dieron una gran alegría a sus orgullosos padres que parecen no haber notado el momento en que sus pequeños crecieron tanto. La mañana de la ceremonia, me senté en la cama mirando sus fotos de bebés y me sentí deprimido. La vida va a ser demasiado aburrida ahora, dijo Diamond, de 45 años. El padre de 46 años también mira con nostalgia lo rápido que ha pasado el tiempo pero sabe que es el momento en que los chicos vuelen, y tomen el rumbo de sus propias vidas. Estos niños han sido mi vida durante casi 18 años. Han sido mi razón. Siempre me recuerdo que será diferente, pero todo estará bien, agregó Chris, de 46 años. En cuanto al futuro que tienen ante sus ojos, los chicos ya han tomado algunas decisiones. Las hermanas Kiera y Kobe asistirán al Lawson State Community College para estudiar cosmetología. Los hermanos Caleb y Kieran han decidido mantenerse juntos y asistir a la Alabama O&M. Aunque usaran especializaciones diferentes, Caleb desea iniciar la carrera de informática, y Kieran perseguirá un capo en la escuela de arte. Por su parte, Kailin está decidido a estudiar fisioterapia en la Universidad Estatal de Alabama y Kyle, quien tiene autismo, realizará un programa de habilidades para la vida. Estos chicos han sido noticia desde su nacimiento. En el 2002, Diamond ya era madre un pequeño de cinco años, y cuando quedó embarazada de su segundo matrimonio los médicos le dijeron que se trataba de un embarazo de gemelos. Los planes de la pareja dieron un giro trascendental, cuando la salud de la mujer se quebrantó a causa de un coágulo de sangre en uno de sus pulmones y debió adelantarse su cesárea, pues solo en ese momento descubrieron que en realidad estaba embarazada de sextillizos. Diamond no supo de sus seis hijos hasta que ya habían nacido, y aunque sus hijos lucían sanos se trataban de bebés prematuros, así que los primeros días de vida fueron decisivos. Los niños estuvieron en el hospital durante casi tres meses, y los padres describen esa época como algo de terror para ellos pero toda la angustia, tiempo y amor invertido en estos pequeños han valido la pena. Ahora los Harris son un hito no solo en la familia sino en la comunidad de afroamericanos de los Estados Unidos. En un tiempo tan convulso como el que se está viviendo, saber de este tipo de logros nos lleva a recordar que sin duda la calidad de toda persona no está determinada por ninguna religión, condición o color, sino por los valores y esfuerzo de cada uno. Bravo por estos chicos que han quebrado cualquier estigma, y han demostrado la madera de la cual están hechos, ahora a triunfar. Comparte esta noticia y envía a los sextillizos tus mejores deseos. Gracias por su tiempo y atención, si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios, gracias por compartir este video muchas bendiciones.